¿Qué pasa con la economía financiera? No solamente sobre bonos, acciones, sino también, bueno, vamos a estar hablando de lo que ha ocurrido en estos días con reservas internacionales y temas como las LELICS que se siguen incrementando a un ritmo realmente importante. Pero antes de hablar de lo que ha ocurrido en los mercados en la semana, vamos a referirnos a lo que está ocurriendo en los edificios de propiedad horizontal, donde obviamente la pandemia ha impactado de manera significativa, sobre todo en lo que tiene que ver con el funcionamiento de los edificios y el pago de las expensas comunes. Sobre el tema, la charla de Javier Novoa con Daniel Echeverría, que es el presidente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal aquí en Mar del Plano. Mirá, la verdad, bueno, fue muy duro el año pasado, se está mejorando todo ahora por suerte, especialmente el tema de las cobranzas, porque el año pasado realmente fue difícil, fue bastante difícil el tema de la cobranza, y bueno, igualmente la gente con mucha voluntad fue llegando a acuerdos de pago, en fin, se presentaban en nuestras oficinas para llegar a acuerdos y bueno, evitar que las expensas, la deuda se abulte, ¿no? Daniel, en una primera instancia también ustedes tuvieron la problemática de que no podían acudir a sus oficinas y tenían que trabajar desde sus casas. Tal cual, sí, sí, estuvimos casi un año trabajando desde nuestras casas, y eso también se complicó mucho porque tuvimos que, bueno, con todos los empleados, en forma virtual, y eso la verdad que generó algunos inconvenientes que de a poquito nos fuimos adaptando. Pero bueno, hay mucha documentación que tenemos que tener a la vista, y bueno, fuimos de a poco tomando temas. Daniel, en los edificios había espacios comunes, por ejemplo, piletas, solarium, gimnasios, que en un principio de la pandemia no podían utilizarse, ¿cómo está eso en este momento? ¿Se ha podido volver a utilizar? ¿Sigue cerrado? No, de a poco ahora se está utilizando, en algunos casos sí, en otros no, pero bueno, con protocolos, ¿no es cierto? O sea, los quinchos y demás, bueno, tenemos que llevar los protocolos, la cantidad de personas que pueden utilizarlo, y de a poquito, recién ahora, hace poco, comenzó todo esto. Daniel, detallabas el tema de las expensas, que al principio de la pandemia hubo complejidades para poder ir abonando las mismas, ¿cómo se encuentran hoy en día? ¿Ha aumentado, se ha mantenido el porcentaje de morosos? No, el porcentaje de morosos de lo normal, que es un 20%, un 15%, se ha incrementado por el tema de toda la situación que vivimos, ¿no? Pero notamos que se está mejorando, ya la gente comenzó otra vez a cumplir con los pagos, pero te reitero, la gente que normalmente pagaba en tiempo y forma, y se fueron atrasando por esta situación, siempre estuvimos en contacto permanente, sin llegar a judiciales, y bueno, llegamos a acuerdos de pago, siempre por suerte lo pudimos hacer. Claro, imagino que la mayor complejidad no es atrasarse uno o dos meses, sino cuando esa deuda se acumula en gran cantidad y ya abonar el monto es prácticamente imposible, ¿no? Y seguro, seguro, más teniendo en cuenta los gastos, porque además de los gastos comunes de expensas, tenemos que cumplir con la ordenanza municipal, ya sea la 12.562 de los frentes, que a simple vista, cuando andás por el centro o por toda la ciudad, ves que hay bandejas de protección, la municipalidad está intimando a todos los consorcios a realizar tareas de mantenimiento, especialmente en las fachadas, por la seguridad pública, ¿no? Y esos son gastos importantes que hay que asumir, y eso incrementa en un porcentaje importante las expensas. En Mar del Plata había una gran cantidad de desprendimientos de mampostería de distintos edificios, ¿esto se ha puesto un poco más bajo la lupa ahora por parte del municipio? Sí, sí, seguro, sí, sí, la municipalidad está notificando a todos los consorcios, primero que deben cumplir con los informes técnicos, cada tres años, como lo exige la ordenanza, y luego que se presenta el informe técnico, surge la intimación de la municipalidad, si hay que realizar tareas o no. Pero bueno, te reitero, son costos muy importantes, estamos tratando de hablar con las empresas para que nos den plazos de pago, o que nos den financiación, porque incrementa las expensas, en un monto bastante considerable. Y está claro, bueno, el papel importante, ¿no?, que juegan las expensas comunes en lo que tiene que ver con la vida de los edificios, la necesidad, como decía Echeverría, de atender, por ejemplo, las normativas municipales, en términos de mantenimiento, que hacen, obviamente, a la seguridad de los que habitan los edificios de propiedad horizontal, aquí en la ciudad de Mar del Plata y en todo el país. Tenemos un segundo tramo de la nota con el presidente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, Daniel Echeverría, donde se refiere, no solamente a algunos detalles más de lo que tiene que ver con lo que ha sido la suba de las expensas comunes en los últimos meses, sino que usted va a notar que aparece un tema realmente interesante, cómo la nueva ley de alquileres también ha complicado el tema de la administración financiera de los edificios, porque esta nueva ley de alquileres ahora hace caer en cabeza o en bolsillo, para hablar con más propiedad, de los inquilinos, el pago de las expensas y esto, naturalmente, tiene un impacto diferente en lo que tiene que ver con la distribución de los gastos en los departamentos. Bueno, se han incrementado, no en un monto importante, pero se vienen incrementando porque todas las cosas aumentan, o sea, lamentablemente, todo lo que sean gastos generales del edificio, primero tener los sueldos y las cargas sociales, que hay aumentos, los sindicatos tienen aumentos salariales, y después, bueno, todo lo que sean insumos, ya sea elementos de limpieza, materiales de plomería, de gas, de pintura, inclusive los seguros, los seguros han aumentado mucho porque va de acuerdo al monto del precio del metro cuadrado de construcción. Daniel, te hago una consulta, hay una especie de mito, si se le puede decir así, hace tiempo, donde se dice, lo primero que hay que hacer es si uno está en una situación económica delicada, es no pagar expensas porque tiene poco interés. Esto imagino que es un arma de doble fila, de doble filo, ¿cómo lo analizan ustedes? No, bueno, en un principio no es correcto porque la vida consorcial depende, y el funcionamiento del edificio depende de las expensas, o sea, no es un impuesto, es un gasto, o sea, el gasto de expensas significa la actualización que se le da al consorcio en su mantenimiento y en su vida, o sea, que si se van atrasando, es cierto, es cierto lo que decís, muchas veces los intereses son bajos a comparación de otros intereses como son los descubiertos en los bancos o los que te cobran las tarjetas de crédito, pero es un arma de doble filo porque, como decís vos, se acumulan tres, cuatro, cinco expensas y después se hace imposible pagarla o cuesta, y más si lo intimás, porque una vez que se intima esa deuda, ya vienen los gastos extrajudiciales y judiciales que tiene que afrontar el que se encuentra en Mora. Claro, Daniel, ¿cómo ha influido la nueva ley? Bueno, ya no tan nueva, ya tiene varios meses de impulsada, de que se está aplicando, de que el Banco de Naciones quien pone esta actualización de alquileres, ¿cómo ha impactado eso en el sector? Bueno, mayormente, bueno, nosotros, como particularmente, como administrador del consorcio, no estoy en el tema de alquileres, pero se nota y se siente, uno lo escucha, lo ven en los canales de televisión, que se está complicando, o sea, hay pocos alquileres, y ahora que los inquilinos, en muchas oportunidades, en los contratos, pagan las expensas, también se complica eso, porque el inquilino tiene que hacerse cargo del alquiler y las expensas, que es un gasto importante, un porcentaje importante. Claro, esto sucedía en otras ciudades anteriormente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, pero en Mar del Plata, normalmente esto no sucedía, las expensas corrían siempre a cargo del propietario. Tal cual, esto lo maneja la oferta y la demanda, normalmente en la ciudad de toda la vida, el inquilino pagaba el alquiler y el impuesto de obras sanitarias, y el propietario se hacía cargo de las expensas. Como vos decís, en Capital Federal es diferente, y en otras ciudades seguramente lo mismo, pero en Capital el inquilino tiene que pagar el alquiler, los impuestos, las expensas, y eso es un costo para el inquilino bastante elevado. Bien, en el panorama de los edificios de propiedad horizontal aquí en la ciudad de Mar del Plata, pasamos ahora a hablar en concreto de lo que ha sido la semana financiera, le decía, semana de corrección en los mercados centrales, y en la Argentina, después de un salto alcista de la cotización de bonos y de acciones a principios de semana, básicamente como respuesta a lo que habían sido las PASO del domingo previo, a partir de allí, bueno, toda esta crisis política que ha, bueno, envuelto al gobierno nacional, que obviamente ha generado una corrección bajista a partir de la jornada del día martes. Momento de alta volatilidad en la bolsa argentina, que vamos a repasar enseguida, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Comenzamos por el índice Standard & Poor's 500 de la bolsa americana, segunda semana consecutiva de baja, pero claro, dentro de una sostenida tendencia alcista desde los mínimos de la pandemia, una tendencia alcista que viene confirmada por esta línea curva dependiente ascendente, que corresponde a el promedio de cierres de las últimas 40 semanas. Aquí vemos esta semana en particular 0,57% bajo el índice Standard & Poor's 500, en un movimiento que claramente extiende la corrección, que podría continuar. Estamos en presencia del periodo más débil, habitualmente desde el punto de vista estacional de la bolsa de los Estados Unidos, pero sin dudas hasta el momento no se ve para nada afectada la tendencia alcista. Algo similar es lo que vemos en el caso del índice Nasdaq, que termina la semana con un retroceso de 0,47%. Continúan más firmes en términos relativos a las acciones tecnológicas, aunque también tenemos que hablar de una segunda semana consecutiva de baja. Ambos índices se encuentran aproximadamente un 2% por debajo de los máximos históricos que alcanzaron dos semanas atrás y dentro de un proceso por el momento correctivo dentro de la tendencia alcista de fondo en curso. Un dato relevante de la semana es que volvió a despertarse el dólar que se fortaleció contra el resto de las monedas. Aquí vemos al índice DXY que se sigue mucho en el mercado americano para ver la tendencia del dólar estadounidense contra el resto de las monedas relevantes en el plano internacional. Esta semana el dólar finaliza con una suba de 0,65%. Es interesante destacar que la semana previa también el dólar había subido, es decir que los mercados están operando en sentido inverso al recorrido del dólar como es habitual dentro de lo que es la referencia histórica de los mercados internacionales. Un dólar más firme lo que supone es que todos los activos valorados en dólares tienden a depreciarse en la moneda estadounidense y esto es lo que se ha venido viendo en las últimas semanas. Si pasamos a ver el conjunto de mercados emergentes, cómo se ha desempeñado en estos días, tenemos que tomar como referencia el índice EMXC, en realidad es un fondo que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos que también termina en baja, segunda semana consecutiva. Como usted ve, los mercados internacionales se mueven de una manera bastante coordinada, es decir, hay una especie de tendencia global que afecta en mayor o menor medida a todos los índices. 0,96% esta semana los mercados emergentes. La semana previa al retroceso había sido más importante, como en el caso de la bolsa americana, en aquel momento del 1,81%. Y por último, la referencia al índice emerval de la bolsa argentina en dólares con una mirada más amplia desde los máximos del año 2018 y bueno, esta semana, como hemos venido conversando con Adrián y habíamos adelantado en algún momento, tuvimos un salto en la apertura de los negocios como correlato, como efecto de lo que fue el resultado de las PASO del domingo previo. Y a partir de allí, la incertidumbre en el plano político, por supuesto también en lo económico, lleva a que las acciones argentinas, a ver, también sumándose a lo que ha sido la tendencia negativa en los mercados internacionales, tendiera a recortar posiciones. Es decir que tuvimos una apertura alcista y después un retroceso a lo largo de las restantes ruedas de la jornada que de cualquier manera deja al índice emerval en dólares con un saldo positivo de 4,03%. Mucho para recuperar, como siempre decimos la bolsa argentina, de lo que fueran los máximos de principios del año 2018, pero claro, hay que ver cómo sigue el panorama político y económico en el país para ver si esta salida alcista de las últimas semanas termina finalmente consolidando un cambio de tendencia de largo plazo. Hasta aquí entonces el panorama de las bolsas de la semana con el apoyo como siempre de los gráficos. Ahora hacemos la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bolsa. ¡Gracias! Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, en Corrientes 1.723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar Jauregui Berri, Digenaro y Asociados Asesoramiento Jurídico Tributario Rawson 1857, segundo piso teléfono 410-7666 o 410-7999 ¡Gracias! 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 El gran astillero argentino es Marplatense Ahora con Cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono Así de simple Cuenta DNI Banco Provincia Último tramo de Mercados y Empresas Hay tiempo entonces ya de entrar en comunicación con la contadora Adriana Figliolo gerente de Mar del Plata Bursátil para hablar de lo que ha sido la semana en la Bolsa Argentina Adriana, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida al programa y queremos que nos cuentes, bueno, ¿qué has visto en esta semana? ¿Dónde evidentemente la tensión política es alta en el país? Bueno, ¿cómo ha impactado esto en las cotizaciones y en el movimiento de la Bolsa? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes Bueno, fue una semana con bastante zozobra principalmente no por lo que haya pasado en la Bolsa porque realmente la Bolsa quedó para arriba en la semana con la suma importante que tuvo el lunes pero bueno, a medida que fueron con los acontecimientos políticos realmente yo pensé que podía desplomarse más así que bueno, realmente hoy está bajando ayer se estuvo para abajo y después se dio vuelta el mercado y terminó para arriba así que bueno, estaba en una distancia a ver qué pasa siempre aparte viernes, fin de semana toda la gente, o sea, hay muy poco volumen esperando a ver qué pasa o qué noticias hay el fin de semana se anuncia el nuevo gabinete y todo lo que pasa así que bueno, por lo que se ve es eso, ¿viste? las secciones están, te podría decir, tranquilas para la crisis o lo que se puede llegar realmente si esto no lo mejora, ¿no? afuera, la parte política claro y después en ese, yo veo los bonos los bonos siguen lateralizando o sea, hoy están un poco para abajo pero ayer abren para abajo y después recuperan no se paga o sea, es un mercado no definido o sea, no sabes si es por eso o si puede empezar una mejor época claro así que bueno, aproximadamente digo, la paridad de la L30 sigue en alrededor de 27, 38 así que bueno, nada esperando que se acomoden todas las cosas para ver qué destino toma y sobre todo la gente que o sea, sigue siempre con la idea de la dolarización porque imagínate cuando la escuchan no ven realmente se siente un tren de televisión lo mismo que piensan en comprar dólares para guardarlos claro así que esa semana hubo muchísimos movimientos de empresas, personas físicas hemos tenido muchísimos movimientos pero bueno, yo pienso que tenemos que tener un horizonte la del lunes ya el mar que quedó opacado así que habrá que ver cómo definen este fin de semana la semana que viene con respecto a los cambios en el gran mes seguro Adriana, por último lo que uno sigue notando es que el dólar en la bolsa sigue intervenido por el Banco Central y continúa bastante más bajo que el dólar blue esto seguramente es lo que está alimentando la demanda porque vos hablabas de mucho volumen de operaciones ¿no? sí, sí en realidad el dólar me sigue estando casi 10 puntos abajo 11 de lo que está el dólar blue claro así que bueno realmente si el dólar me ha descargado me la estuvo toda la semana oscilando entre 173, 172 y medio 174 según el momento de la rueda que me vaya a tracer así que yo pienso que realmente en esta incertidumbre la gente tiene eso y después bueno siempre hemos tenido mucho tres consultas con los CDR otra vez carteras de CDR ¿viste? siguen armando carteras de CDR un carácter donde le dé renta como pagan dividiendo todas las empresas que están cotizando bajo el formato de CDR bueno y estar protegido un poco con el dólar fuga ¿no? porque en realidad ese CDR igual creo que hay bastante desconocimiento sobre lo que se puede hacer en la bolsa ¿no? pero se pueden esos mismos CDR se pueden convertir y mandar una cuenta en el exterior así que las posibilidades son muchas y ahí no hay cupo no hay nada o sea también lo están buscando por ese motivo ¿no? porque recordemos que la última normativa del central la restricción que puso para hacer contado con liquidación es de 50.000 bonos por o sea son 5.000 bonos en realidad algunos son de la electrita y otros de los que son legislación extranjera y obviamente o sea tienen ese límite y bueno y aparte es como que me parece como que alguna gente también tiene miedo de hacerlo un contado con liquidación para que lo están marcando o sea para las empresas realmente o sea tratan de no hacerlo porque tienen miedo si tienen que importar que después les van a dar los dólares así que bueno es un tema pero por ahora se va no sé yo no como que la bolsa sigue dando producto para cubrirse de toda esta locura que estamos viviendo bien y después de la charla con Adriana vamos a ver cómo quedan las principales variables en el sistema financiero argentino en este cierre de semana tan particular por las tensiones políticas crecientes que bueno se han generado a partir de las elecciones del domingo previo en primer lugar el dólar el oficial sigue con un ritmo ligero de evaluación 0,20% arriba 103,77 el último registro en la bolsa bueno el salto del dólar MEP y del contado con liquidación es más importante que en las semanas previas 172,40 el MEP 172,60 el contado con liquidación haciéndose de alguna manera eco de esto que comentaba Adriana de mayor actividad mayor tendencia de los inversores a dolarizar sus portafolios en el mercado marginal de todos modos el blue estuvo estable 185 pesos después de haber estado en 186 187 termina en el mismo nivel de la semana previa vamos a ver cómo quedaron los bonos que más allá de los vaivenes políticos de la semana terminaron como en el caso de las acciones que mostrábamos anteriormente bueno con un saldo positivo este viernes la suba más importante el bonar 2035 en dólares que había sido el más castigado la semana previa subió 3 con 74% pero todas las series de bonos en dólares del canje 2020 finalizaron la semana en terreno positivo pero claro obviamente en niveles de cotización muy deprimidos recordamos siempre que los valores que vemos en pantalla es la cotización en cada caso de una lámina de 100 dólares de capital emitido por el Estado argentino vamos a ver por último dos datos realmente claves en lo que tiene que ver con el panorama financiero cambiario en primer lugar el stock de Lelix y Pases esta variable que venimos siguiendo semana a semana y que marca un sostenido ascenso por eso se vuelve a hablar en el sistema financiero argentino de la bola de Lelix y Pases concretamente que son dos instrumentos financieros similares que el Banco Central utiliza como herramienta de esterilización esto es para retirar pesos del circuito como usted ve en pantalla el nivel actual la suma de Lelix más Pases arroja un número realmente escalofriante estamos hablando de 4.214.400 millones de pesos esto es algo más de 4 billones de pesos y en sostenido ascenso porque debajo de ese nivel el que corresponde al renglón actual tenemos el registro de 30 días atrás y también el registro un año atrás con lo cual uno haciendo rápidas cuentas llega a la idea de que el stock de Lelix y Pases ha crecido casi 5% en el último mes y un 65% en los últimos 12 meses y por último las reservas que bueno le recordamos siempre se habían venido recuperando desde el principio de año en algún momento tenemos que dar cuenta de lo que fue el ingreso de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional que levantaron el stock de reservas internacionales hasta ligeramente por encima de los 46.000 millones de dólares ahí le recuerdo que entraron unos 4.350 millones de dólares por eso el salto entre julio y agosto que usted ve en pantalla pero desde ese nivel de cierre del mes de agosto de 46.180 millones de pesos bueno la caída es sostenida esta semana en particular el Banco Central perdió otra vez más de 400 millones de dólares con lo cual está claro que la tendencia de las reservas por el momento es a la baja así quedan entonces las principales variables del circuito financiero argentino en este cierre de semana está claro que la situación es realmente delicada es decir más allá de lo que está ocurriendo y que es muy evidente en el contexto social y de la economía real el panorama financiero realmente atraviesa un contexto muy delicado con lo cual bueno uno espera que los dirigentes reflexionen límites perezas y que mejoren la gobernabilidad de manera de generar algo de certidumbre en un contexto realmente muy difícil de esta manera estamos llegando al cierre de esta nueva emisión de Mercados y Empresas nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18 gracias y muy buen fin de semana